Saludos a todos. Y los esperamos pronto. Y los esperamos pronto. Adiós. Le mando decir que reciba saludes a toda mi familia, que nosotros estamos buenos y que él pensaba venir, pero yo creo que no va a venir. Ya no cansamos de esperar y no han llegado. Y que nosotros estamos buenos. Toda mi familia está buena y como ellos también que se encuentren buenos por allá, con salud. Gracias. Y los espero pronto. Y los espero pronto. Ahí te mando estas fotos. Sí. Que le mando esa foto para que se acuerde de nosotros. Esta noche me quiero olvidar de este amor que me roba la calma. Y esta noche me voy a sacar esta pena que traigo en el alma. Traigan copas que quiero brindar por su amor y también por su olvido. Con el vino me voy a arrancar. Con el vino me voy a arrancar, este amor que me trae mal herido. Si borracho me mira llorar, no le digan que sufro por ella. Porque ya no la voy a buscar, ni tampoco le pienso rogar. Mejor sírvanme otra botella.